¡Gracias! 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 Quiero creer esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero el momento De respetar esta piel y robarme este sueño Que tenemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte Muy cerca de mí, tan solo quiero No te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre a ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero creer esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero el momento De respetar esta piel y robarme este estrella Que tenemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna La luna Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Gracias.